Tupacurumi Tupacurumi Repositivo Verdecito Ay bonito, me voy a dar un chapuzón Lindo ceibo, extraña flor Paraíso, petizo, petizo Mimbre de un sauce llorón Un honguito creció en el tronco ¿Y eso qué es? Tupacurumi 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 mimbres de un sauce llorón un hongo creció en el tronquito ¿Y eso qué es? Tupacurumi 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 Tupacurumi